¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí tenemos estas dos figuritas Amiibo que no podían faltar, por supuesto, en mi colección Mario y Luigi, ya sabéis, Mario de la primera remesa de figuras Amiibo Luigi ya de la segunda y, bueno, pues he tenido la gran suerte de que Papá Noel se ha acordado de mí y me ha traído estas dos figuras, también me ha traído, por cierto, este perfume que me encanta y que le recomiendo a todo el mundo lo pongo así porque estoy grabando el unboxing con el móvil y si no, no vais a ver nada el Rochas Men, ¿vale? que viene además con... son dos, o sea, son dos perfumes es el de 100 y el de... parece que es el de 75 o el de 50 es el de 50, el pequeñito, ¿vale? pero la verdad es que este pack ahora mismo está a muy buen precio en algunas tiendas o sea que Papá Noel se ha pasado por esa tienda y ha dicho esto se lo tengo que traer a Dabix así que vamos a proceder con el unboxing de estas figuras y ahora después os voy a enseñar quizás otra sorpresita más y bueno, pues vamos a abrir primeramente a Mario a mí siempre Mario me ha traído mucho ya sabéis que el Amiibo de Mario viene con... hay un pack con Super Smash Bros que viene el Amiibo de Mario pero finalmente ese pack no lo pude comprar porque no salió exactamente el día de lanzamiento de Super Smash Bros pero bueno, aquí le tenemos ya la verdad es que es espectacular el... esta bola que tiene Mario aquí me encanta la bola de fuego ese ataque y como siempre el acabado de estas figuras a mí concretamente además el de estos dos personajes me parece increíble muy bonita, la verdad seguramente la habréis visto más veces por ahí yo creo que Mario es una de las figuras que más está comprando la gente además y vamos a proceder con el unboxing de Luigi la verdad es que da cosilla abrirlas porque hay gente que no las está abriendo que compra las cajas y las deja ahí cerradas pero primero hay un problema con dejarlas cerradas y es que esto que tiene debajo impide que podamos utilizar los Amiibos aunque creo que por ahí hay una forma de utilizarlos pero no sé yo sinceramente a mí me gusta disfrutarlos que para eso los quiero, ¿sabes? no para dejarlos a los pobrecitos ahí encerrados en una caja de exposición bueno, aquí tenemos Luigi con esta posición una posición de ataque también como podéis observar parece que va a echar a volar bueno, pues aquí lo tenemos la verdad es que es increíble también el acabado que tiene Luigi y bueno, tiene esta pequeña plataformilla pero bueno, está totalmente justificada por la posición que tiene si no, el muñeco obviamente se caería así que bueno, estos son estas son mis dos nuevas figuras Amiibos espero que os haya gustado el unboxing y nos vemos en la próxima que tengo también una pequeña sorpresita que enseñaros así que hasta pronto like favoritos y feliz navidad chicos y chicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!